Jugar con la imaginación nos puede llevar a situaciones hermosas si la creatividad se presenta en su máxima expresión. Y es lo que sucede en esta obra, cuando Frank conoció a Carlitos, porque nos traslada a un encuentro imaginario allá por 1934 entre dos artistas únicos, Carlos Gardel y Francinata. El lugar del encuentro, un camarín de la NBC de New York, en donde se encontraba Carlitos actuando ya con 43 años consagrado en su carrera y un Frank muy joven de 19 años que todavía estaba explorando y no sabía de su gran talento como cantante. Prácticamente el joven Frank, siendo muy fanático de Carlitos, lo invade en este camarín. Y si bien al comienzo el zorzal criollo se siente incómodo, de a poco se acerca este joven y las charlas entre ellos son exquisitas, mágicas, porque nos trasladan a esa época tan esplendorosa y la vivimos con ellos. En cada conversación Carlitos le habla de su mundo, cómo se siente ser cantor. Las charlas pasan por distintos temas y Frank lo escucha como un discípulo que quiere aprender cada enseñanza del maestro. Carlitos, con su particular y única personalidad, es un libro abierto hablando del barrio, de los amigos, las mujeres, la noche, el juego y más temas donde el rol principal lo tiene el tango. Cada tango lo interpretan de manera impecable y cada uno en su idioma natal y eso genera esa sensación inmensa que sólo el idioma universal de la música puede lograr. Con las actuaciones impecables de Oscar Lajat como Carlos Gardel, Alan Madanes como Fran Sinatra y Antonella Vicenti como la novia de Sinatra, más la compañía de excelentes bailarines, la orquesta Aeropuertos Argentina, la dirección de Natalia del Castillo y más equipo de talentosos. Esta obra se presenta de martes a domingos, los sábados con doble función en el Teatro Presidente Alvear en la calle Corrientes. Agéndalo. Soy Vale Azurlay y este es otro micro de Breves en Redes por FWTV. ¡Gracias!